Baila rumba Con puro ritmo y sabor Levantando las manos Y moviendo la cintura Bailando salsa Tú me venía con sabrosura Baila rumba Que es yo y lo que traigo yo Baila salsa Con puro ritmo y sabor Baila rumba Que es yo y lo que traigo yo Baila salsa Con puro ritmo y sabor Y muévete Tu chiqui chiqui bombón Que en Miami nos separa Si hay una rumba Pa' allá voy Hey, 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 hey Baila salsa chumba que yo a ti te traje Deja que tus pies se muevan con la clave Baila salsa chumba que yo a ti te traje